Bueno, los abogados de Pablo Lyle han pedido que se revise esta última decisión que, como bien dices, tomó ayer la Corte de Apelaciones. Pero miren, Jorge, para que sepan ustedes cómo está la situación, cómo está el caso. Los abogados de Pablo Lyle en diferentes estancias judiciales aquí en Estados Unidos han tratado siempre de demostrar que actuó en defensa propia, defendiéndose de un hombre que estaba realmente violento en ese momento. Siempre han recibido negativa tras negativa y la última la recibieron ayer. Por eso, los abogados y el actor están realmente decepcionados con la justicia. Ayer hablamos con los representantes legales de Pablo Lyle y esto fue lo que nos contaron. Los escuchamos. Señor Bruce Ler, abogado de Pablo Lyle, ¿qué pasará ahora? ¿Tendrá que ir a juicio aquí en Miami, entonces? Estamos intentando hacer este proceso lo menos doloroso y lo más rápido posible. Si finalmente debemos ir a juicio, en vista de la situación por coronavirus, el juicio será pospuesto y tardará más en poder salir de Miami. Nosotros optaremos por que revisen y acepten nuestra moción para poder liberar a este hombre en la oportunidad más inmediata que tengamos. ¿Cómo ha aceptado esta noticia, Pablo Lyle? Pablo espera poder ganar contra los cargos y volver a casa. Obvio, Pablo se encuentra decepcionado, pero al final sabe que no ha violado la ley. Todos los ciudadanos del mundo están siendo conscientes de lo que es estar bajo arresto domiciliario. Y él lo ha estado durante meses, meses y meses. Ya lo escuchan, Pablo Lyle está decepcionado y seguramente tenga que ir a juicio aquí en Miami, pero veremos lo que ocurre durante los próximos días. En cualquier caso, compañeros, nosotros también quisimos saber cómo se encontraba la otra parte. Mercedes Arce, la pareja del hombre de la víctima mortal en este asunto, se encuentra celebrando esta decisión de la Corte de Apelaciones y también el hijo de Juan Ricardo Hernández, que dice que no va a conceder ninguna entrevista, que no quiere participar en este circo, pero que se encuentra esperanzado en que finalmente Pablo Lyle vaya a juicio. Esta es toda la información que tengo para ustedes, compañeros. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.